También en otro operativo se logra la aprehensión dentro de la sede de Centro de Atención Integral de Salud Mental en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 12 de Capitalina, específicamente en la colonia Pamplona. Fue aprendido el trabajador del ICC, Luis Armando Valdés Ortega, de 47 años de edad, aparentemente él es señalado por la subgerencia de transparencia del ICC de utilizar documentos falsos, según la información básica, por eso es que es aprendido por agentes de la Policía Nacional Civil y trasladado en estos momentos hacia la Torre de Tribunales. Con la inmediate de la Radio Sonora, en la noticia.